Muy buenas noches, amigas y amigos de Mayagüezanos por la salud y el ambiente. Te doy la bienvenida a este programa de la noche de hoy en el que vamos a estar hablando sobre calidad de agua desde el maní hasta boquilla. Esta que te habla es Carmel Laura Bonilla con educación comunitaria para mayagüezanos por la salud y el ambiente y con el grupo Yo Amo Verde. En esta noche me complace mucho traerles esta entrevista de una persona que hizo un estudio en el Caño Maní, pabellón y Caño Boquilla, todos estos localidades de la Reserva Natural del Caño Boquilla. Y también vamos a estar hablando con una segunda persona que nos va a traer la perspectiva de residentes del área y ciudadanos y ciudadanas científicos y científicas. Así que voy a traer a pantalla para comenzar muy prontamente la conversación con esta persona que nos va a hablar sobre el estudio que condujo y los resultados que tuvo él mismo. Bienvenida, Jessy Marie, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien y tú, Carmen? Qué bueno, todo muy bien, gracias. Jessy, por favor, preséntate. Háblanos de quién eres, tus credenciales y cómo fue que trabajaste este estudio de calidad de agua que incluyó las áreas desde el Maní hasta Boquilla. Pues sí, este, primera, buenas noches a todos. Mi nombre es Jessy Marie Rodríguez Guilloti. Para hablar un poco de mí, ¿verdad? Pues yo soy estudiante graduada de la Universidad Interamericana de San Germán. Allí, pues, culminé, ¿verdad? Pues lo que es la maestría en ciencias ambientales. En concentración, lo que es, este, unidades de operaciones, agua. Adicional a eso, pues, trabajo actualmente en la Autoridad de Producto y Alcantarillado, pues, como supervisor de operador de planta. Llevo allí 12 años. Y, pues, también tengo lo que es, ¿verdad? Pues, al tener ese cargo, pues, también tengo que tener lo que es la licencia de operador de planta de agua potable y aguas usadas. Ok, tremendo. Muchas felicidades, muchas felicidades, Jessy Marie, en tu graduación recientemente. Y este, ¿verdad? Según entiendo, este estudio del que vamos a estar conversando esta noche fue tu tesis de maestría. Cuéntanos un poquito sobre el estudio. Cuéntanos qué fue lo que hiciste, ¿verdad? ¿Dónde fue que recogiste las muestras de agua? Pues, sí, como dijiste muy bien, ¿verdad? Pues, este estudio, este trabajo de investigación de maestría, se titula lo que es calidad de agua, pues, de las principales descargas de aguas de escorrentías de la Reserva Natural Caño Boquilla. Pues, allí se estuvo realizando este estudio, ¿verdad?, sobre lo que es la calidad del agua. Y escogimos lo que fue tres desagües pluviales. Esos tres desagües, ¿verdad?, pues, localizados en diferentes áreas de la Reserva. Uno de ellos está localizado al lado del Caño Manín, cerca de lo que es el… Ah, no me resuelvo ahora mismo. La urbanización Quinto Centenario. Quinto Centenario, cerca de lo que es el Pulguero, que lo hacen, pues, en los… Aquí en Mayagüez. La segunda es la estación Pabellón, que esa queda de cerca, ¿verdad?, de lo que es la costa, cerca también de la carretera 64, ¿verdad?, principal aquí en Mayagüez. Y, por último, pues, escogimos este otro de los desagües pluviales, que queda bastante cerca del Caño. Y ese está localizado en lo que es el amor aquí en Mayagüez. Correcto, tremendo. Y entonces, usaste el concepto de escorrentías pluviales. Vamos a definir para nuestra audiencia, porque esto yo también lo aprendí, según estaba leyendo tu tesis, ¿qué es una escorrentía pluvial? Pues, mira, pues, se los voy a explicar, ¿verdad?, pues, bien sencillo. Lo que es escorrentía pluvial es esta agua que viene, ¿verdad?, que proviene de la lluvia, que cae sobre el terreno, ¿verdad?, y no se infiltra. Y esta agua, entonces, se va a lo que es a las cunetas, ¿verdad?, a estas cunetas que vemos en los pueblos y también en los campos, se va directamente a lo que es al desagüe pluvial. Y llega, pues, a lo que es al mar directamente. Sí, entonces, esta agua no ha recibido tratamiento, ¿verdad?, en lo que sería una planta de filtración de acueductos. Y ese, pues, eso es una razón de preocupación, ¿verdad?, de que se descargue directamente al mar. ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupa eso, Jessy? Bueno, porque esta agua, ¿verdad?, pues, lleva lo que es contaminantes. Esos contaminantes, pues, no han sido, ¿verdad?, pues, monitoreados correctamente como se deben. Y entonces, pues, estarían afectando lo que es, pues, nuestros cuerpos de agua. Exacto. Y toda la vida, ¿verdad?, dentro de esos cuerpos de agua. Perfecto. Y entonces, según iba leyendo tu tesis, y quien interese leer esta tesis, y muy bienvenidos y bienvenidas todas y todos que nos ven, pueden comentar en el chat y buscamos la manera de hacérsela llegar para que puedan leer, ¿verdad?, estos detalles. Varias de las mediciones que se hicieron en este estudio fueron temperatura, salinidad, nitratos y fosfatos. Y entonces, noté en el estudio, tú indicas, Jessy, que estas mediciones estuvieron dentro de los rangos para un ecosistema estuarino saludable. Y aquí, pues, definamos esta palabra de estuario, ¿no? Eso fue una buena noticia, que todas esas cosas estuvieran dentro de los rangos para un ecosistema estuarino. ¿Y qué es un estuario, Jessy? Pues, mira, un estuario, ¿verdad?, es donde ocurre esta mezcla de lo que es el agua dulce, ¿verdad?, con el agua salada. Es cuando estas aguas dulces, ¿verdad?, pues, llegan a lo que es a la desembocadura del mar y entonces, esta transición que hay de lo que es la tierra con el mar, pues, esa parte de lo que es el caño, ¿verdad?, cuando llega a la desembocadura, pues, esta parte es lo que se le llama estuario. Ah, ok, perfecto. O sea que, por ejemplo, el caño boquilla es un estuario. Porque aquí, ¿verdad?, tenemos el agua dulce, dulce entre comillas, que viene del río Grande de Añasco, ¿verdad?, y que ahí conecta con el agua del mar. Es correcto. Perfecto. Y entonces, pues, eso fue muy buena noticia. Esas mediciones estuvieron dentro de los rangos. Estos rangos, cabe indicar que tú utilizaste los rangos según establecidos por el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico. Es correcto, sí. Claro. Ah, estamos perdiendo tu audio. ¿Me escucha ahora? Ahora, sí, sí. Pues, se está utilizando lo que es el reglamento de estándares de calidad de agua del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del 2019. Perfecto. Perfecto. Y entonces, me fijé que entre los resultados que tú compartes, indicabas que el oxígeno disuelto y el cloro total no cumplieron. Esta fue, ¿verdad? Esto es un poquito de mala noticia, carita triste. Con las regulaciones locales del Departamento de Recursos Naturales en algunas estaciones, en algunos momentos. Y entonces, pues, hablemos de esto, del oxígeno disuelto y del cloro total. No cumplieron con esas regulaciones locales. ¿Qué quiere decir esto, Jessy Marie? Bueno, lo que es lo siguiente, ¿verdad? Que lo que es el oxígeno disuelto, el oxígeno disuelto, pues, se utiliza, ¿verdad? Para que haya que estabilizar, ¿verdad? Por lo que es la fauna. Y con el cloro, con el cloro, lo que es totalmente... Estamos perdiendo un poquito tu audio. Sí, vamos a tratar de nuevo. Comenzaste a explicar la razón del cloro. Exacto. Entonces, el cloro, ¿verdad? Que después que... Estamos explicando que es un químico, ¿verdad? Un cránico, que no lo... Entonces, uno de los parámetros, pues, es que decidimos, pues, saber que allí... Estaba presente ese... Con el oxígeno disuelto, sabemos... Ah, qué pena. El audio se está interrumpiendo. ¿Me escucha? Ahora. Sí. No tengo tiempo. Ok, ahora. Entonces, pues, estaba explicando, ¿verdad? Sobre el oxígeno disuelto. Que el oxígeno disuelto, ¿verdad? Pues, ahí es donde ocurren los procesos, pues, metabólicos, básicos. De la mayoría de las plantas y los animales. Y también, pues, nos llamó la atención, pues, para saber cómo estaba, pues, actualmente en la reserva natural Caño Boquilla. Sí. Jessy Marie, cuando leo, ¿verdad? Sobre el oxígeno disuelto, según tú explicas. Y voy a repetir por si acaso, ¿verdad? Alguien perdió lo que estabas diciendo cuando se cortó un poco el audio. Pues, es importante para que se mantengan los procesos metabólicos básicos de las plantas y de los animales en ese ecosistema del estuario. Y una reducción en oxígeno es una situación que puede ocurrir como resultado de contaminación de nutrientes y de producción excesiva de fitoplancton. Y entonces, según leo sobre esto del oxígeno disuelto, Jessy, la idea que me viene a la mente es lo que aprendimos durante la pandemia. Especialmente que empezaron a medirnos más, ¿verdad? El oxígeno en la sangre. ¿Es como algo similar? Pues, tiene que ver más o menos, bueno, se mide, ¿verdad? Se mide por lo que es la cantidad, ¿verdad? De oxígeno disuelto que tú puedes, pues, precisar en el agua. Y en el caso, ¿verdad? En el caso después de la investigación, pues, el oxígeno disuelto en las tres estaciones, lo que si nos vamos a la estación número uno, ¿verdad? La que queda cerca del Caño Maní, pues, ahí el oxígeno disuelto no cumplió en ninguna de las muestras. Luego, entonces, pasamos a lo que es la del pabellón. Allá, entonces, el oxígeno disuelto, pues, cumplió en un 67%, ¿verdad? Digo, no cumplió, discúlpame, no cumplió en el 67% de las muestras. Y lo mismo también con el oxígeno disuelto en lo que es cerca del Caño, ¿verdad? La Mora. Que también un 82.6% tampoco, pues, no cumplió. Sí, sí. Que imagínese, ¿verdad? Amiga y amigo que nos está viendo, imagínese, ¿verdad? Que a usted le faltara oxígeno, ¿verdad? En el aire. Qué preocupante sería eso, ¿no? Y en este caso, pues, aparenta y hay alguna evidencia de que esto pudiera estar relacionado a acciones que tomamos nosotros y nosotras, seres humanos, en la estación del Caño Maní, frente a la urbanización del Quinto Centenario, Jesse, en la tesis, tú indicas que en las observaciones que se hicieron, siempre hubo agua allí y que emanaba un olor desagradable. Se observó en esta estación, frente a Quinto Centenario, grandes cantidades de desperdicios sólidos. Y me pregunto, ¿verdad? Si pudiera haber una relación entre esa cantidad de desperdicios sólidos y esa falta de oxígeno disuelto, ¿qué tipo de desperdicios sólidos se observaron allí? Pues, haciendo la muestra, ¿verdad? Siempre, está siempre fue la... Pues, pues, si quieres... Únete un poquito más al teléfono, a ver si te escuchamos mejor. Es que estoy desde el teléfono, ¿sabes? Y por eso es que... Entonces, ok, porque te estaba diciendo, ¿verdad? Pues, que ahí en esta estación siempre puedes conseguir lo que es plástico, mucho plástico, lo que es el foam este que, pues, que usan mucho para las comidas rápidas. Mucho de ese... Ese mismo, ese foam, latas de aluminio, pero que se notaban también que eran viejas, que llevan, o sea, que llevan muchísimos años allí. También lo que se consiguió también vidrio, muchas latas, este... Latas de aluminio, vidrios también, y material vegetativo también adicional. Oh, sí, sí. Que fíjate, ¿verdad? Es un recordatorio de... Es un recordatorio de la necesidad de mantener nuestros cuerpos de agua limpios. Y es un tema, ¿verdad? Que hemos estado trabajando en temas separados cuando hemos estado colaborando con nuestros amigos y amigas de Fundación Surf Rider y los desperdicios biomédicos que se han estado encontrando en Caño La Puente. Es otro ejemplo, ¿verdad? De desperdicios sólidos en el agua, desechados incorrectamente. Y entonces, ajá, ajá, que te quería comentar, ¿verdad? Nosotros también, la Organización de Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, pues hemos hecho también en esas estaciones, también recogidos, ¿verdad? También de equipo. Y entre eso, pues, también hemos sacado bastante lo que es de ese material, ¿verdad? De plástico, de aluminio, lata, ¿sabes? Se han hecho en varias ocasiones, lo hemos hecho también. Sí. Pero, pues, hemos de clase aquí, que también esta estación queda bastante cerca de lo que era de 64. Y, pues, lo que él tuvo a ver, ¿verdad? También que pasa, pues, entendemos que, pues, que eso es uno de los problemas, ¿verdad? Por decirlo así, que la gente, pues, podría ser, ¿verdad? Que esté tirando también esa basura. Sí. Y lo difícil, ¿verdad? De la basura, un cuerpo de agua, es que esta basura puede venir flotando desde muy lejos, ¿verdad? Pudiera ser o desde muy cerca o desde muy lejos o de punto medio. Es muy difícil, ¿verdad? Determinar. Así que todas y todos que vivimos a lo largo de un cuerpo de agua, podemos poner nuestro granito de arena en mantener ese cuerpo de agua limpio. Y entonces, sobre el cloro, ¿verdad? Nos habían mencionado, el cloro es un químico inorgánico, afecta la vida acuática y debe ser tratado antes de descargarse al agua, ¿verdad? Y entonces, pues, en este caso, como explicamos al principio, de las escorrentías pluviales, pues, es una preocupación porque las escorrentías pluviales no se tratan antes de descargar al mar. Y entonces, algunos posibles orígenes de cloro en las aguas de escorrentías pueden ser las descargas domésticas. Esto es verdad, cuando nosotros y nosotras utilizamos cloro en nuestras casas, el cloro que es usado en las piscinas y el cloro usado en procesos industriales. Y me pregunto, Jessy Marie, ¿verdad? Y al punto que puedas abordar sobre esto, ¿qué impacto podría tener en nuestra salud humana también estas altas cantidades de cloro en el agua? Pues, mira, el no ser tratado, ¿verdad? Y tener ese cloro en el agua hace que, si nosotros, ¿verdad? Llegamos a consumir de esa agua, pues, nos puede causar lo que es vómito, diarrea, ¿verdad? Estar este, lo que es comprometernos a nosotros en la salud. Sí, que definitivamente, ¿verdad? Esto es, la comparación que me viene a la mente es, esto es como tirar un tiro al aire. Nos puede caer encima a nosotros mismos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a nuestra audiencia que está con nosotras esta noche. Qué bueno verles. Y les invito a que escriban cualquier pregunta que deseen en el chat para abordarla con Jessy Marie. Saludo también a aquellas personas que nos verán en el futuro en esta importante conversación. Definitivamente, mucho interés sobre este tema para todo y toda residente del pueblo de Mayagüez y de nuestra área oeste. Porque, fíjense, ¿verdad? Que esto que estamos hablando ahora mismo, de la presencia demasiado alta de cloro en nuestras aguas, esto no es una situación que sea específicamente y solamente de Mayagüez, ¿verdad? Esto con mucha probabilidad, incluso nuestro amigo Steve Tamar, de Fundación Surf Rider, confirmó que en las aguas de Rincón se ha observado resultados similares de cloro muy alto, ¿verdad? Y esto en particular quisiera apuntar el hecho de que nosotras y nosotros como ciudadanos, como residentes, podemos hacer nuestro granito de arena, ¿verdad? en limitar el cloro que descargamos, limitar el cloro que utilizamos en nuestras casas, ¿verdad? Muchas veces el vinagre, el baking soda se usa, ¿verdad? También para limpiar y pudieran ser alternativas naturales y de menos impacto ambiental que el cloro. Y entonces estamos haciendo muy buen progreso sobre la información compartida en la tesis. Otro punto que mencionas, Jessy, es sobre las lecturas de turbidez. Nos mencionaste que también la estación 1, que fue la estación al frente de quinto centenario, no cumplieron el 65% del tiempo. ¿Qué quiere decir esto, que las lecturas de turbidez no cumplieron? ¿Y cuán preocupante es? Pues mira, primeramente podemos definir lo que es turbidez. Turbidez es el grado de transparencia de esa agua debido a las partículas suspendidas que están en esa agua. Y entonces lo más preocupante en esto, esto quiere decir que esa turbidez, ese grado de turbidez alto, afecta lo que es a la fotosíntesis también, que es el paso de la luz solar, ¿verdad?, a lo que es los niveles de oxígeno en el agua y afecta lo que es la flora y la fauna, en general a lo que es la vida acuática, ¿verdad?, para que ocurra ese proceso de fotosíntesis en el agua. Y entonces esto pudiera ser, esto pudiera ser un, nos pudiera estar diciendo que hay mucha sedimentación, ¿verdad? Eso es correcto, sí, exactamente que tenemos sedimentación y nos estamos cumpliendo, ¿verdad?, con estos estándares de calidad de agua, que para lo que es el sistema estuarino, ¿verdad?, pues deberíamos de estar en un 10 NTU o menos. Entonces, pues, y salimos por encima de esa medición. Sí, sí, definitivamente, ¿verdad? Todos queremos agua limpia y la necesitamos. Eso es así. Sí. Nos mencionas, nos mencionas, ¿verdad?, que el recurso agua enfrenta muchas amenazas y una de las amenazas que mencionas es la pérdida de bosques. ¿Qué relación hay entre la pérdida de bosques y el efecto en el agua? Pues mira, esto aquí, ¿verdad?, pues, lo que es la pala, ¿verdad?, indiscriminada de árboles, ¿verdad?, que pues nos iríamos a lo que es los bosques, ¿verdad?, menos bosques. Entonces, esto ocurre, lo que hace es que, pues, que erosiona el terreno y estos contaminantes, ¿verdad?, pues llegan entonces, se van, ¿verdad?, con esta escorrentía pluvial y llega entonces a lo que es, pues, a los desagües pluviales y de ahí entonces, pues, llegaría al mar como tal. A eso me refiero, pues, cuando tenemos esa situación. Aumenta, ¿verdad?, aumenta la sedimentación en el agua, porque, ¿verdad?, los árboles se han, las raíces de los árboles quizás se han removido o han perdido su fuerza y sabemos que aguantan tanto la tierra, ¿no? Sí, aguantan bastante, pero entonces al ser removido, pues, entonces ocurre esa erosión que, pues, que no, que no quedamos, no buscamos, pero lamentablemente, pues, muchas veces ocurre. Sí, sí. Lamentablemente. Es tan fascinante, ¿verdad?, el sistema de la naturaleza, como todo está tan entremezclado, tan interconectado. Eso es así, es verdad, es verdad, porque todo tiene que ver una cosa con la otra y también entonces está envuelto lo que es el ciclo del agua también, ¿sabes?, todo interconecta una cosa, pues, con la otra. Sí. Y entonces, Jessy, tú mencionas, ¿verdad?, que las mediciones que tú tomaste estaban estudiando si se estaban cumpliendo con el reglamento local de Departamento de Recursos Naturales. Y por otro lado, mencionas también en la tesis que la EPA, la Agencia Federal de Protección Ambiental, incluye como contaminantes sedimentos, aceite, basura, productos químicos, fertilizantes, ¿verdad?, tengamos esa conciencia de que el uso de fertilizantes y pesticidas de jardín y otros productos tóxicos de vehículos de motor, pues, también son contaminantes que llegan hasta el agua. Así que hay tanto que hacer, la lista es tan larga. Eso es así, eso es así. Y a través de eso, ¿verdad?, pues, de ahí es que sale lo que es el permiso que se obtiene, ¿verdad?, ese permiso que se obtiene para lo que es el permiso de descarga de aguas de escorrentía. Y entonces, pues, que quien lo da en la EPA, ¿verdad?, la EPA es quien le da a ese, por ejemplo, a lo que es al municipio, ¿verdad?, o a la agencia, o a la agencia de gobierno, ¿verdad?, pues, ese permiso de descarga y ahí es donde van esos límites que tú puedes descargar, ¿verdad?, con esos contaminantes como tal. ¿Verdad?, las agencias tienden a establecer unas cantidades máximas, ¿verdad?, y entonces de eso se trata esos permisos. Y me comentabas que estos permisos de descarga se trabajan a nivel municipal, ¿son los municipios las entidades que solicitan esos permisos de descarga? Sí, eso es correcto. El municipio solicita, ¿verdad?, lo que es, ¿verdad?, pues, a la EPA el permiso de descarga. De descarga, entonces, ellos llenan un documento, ese documento, pues, va directamente también a la EPA. De ahí, entonces, ellos sacan esos parámetros, ¿verdad?, que, pues, que en los cuales, pues, puedes tener ese permiso, todo, ¿verdad?, para poder, pues, descargar. Qué bien, qué interesante. Muchísimas gracias, Jessy Marie. Han aprendido, le pregunto a nuestra audiencia, ¿han aprendido algo, amigas y amigos, en esta conversación? Yo aprendí muchísimo, les comparto, con todos estos términos. ¿Qué nos dice, Jessy? Yo espero que sí, que, pues, que hayan aprendido algo, estoy a la mejor disposición, ¿verdad?, posible, este, de poder, ¿verdad?, lo que es, este, hablar sobre el tema. Y, bueno, aquí estoy a la orden, a la orden siempre. Gracias un millón, Jessy Marie. Ahora te voy a remover de pantalla y voy a traer a pantalla a nuestra segunda persona. Nuestra segunda persona, una residente que participó en un adiestramiento sobre calidad de agua. Preséntate, por favor, Sarai, y bienvenida. Gracias, gracias. Buenas noches. Este, mi nombre es Sarai Barbosa Prosper. Recibo en el pueblo de Añazco, soy de Mayagüez, pero recibo en Añazco. Este, soy educador de niñas tempranas, madre de tres niños, este, y pues ciudadana. Que eso, precisamente, es la razón principal que me llevó a tomar el adiestramiento de monitoreo de calificio. Tremendo, tremendo, bienvenida. Y entonces, este, para compartir un poquito de, un poquito de trasfondo, este adiestramiento que Sarai participó, fue ofrecido por el programa Sea Grant en colaboración con el estuario de San Juan, quienes hacen un trabajo fenomenal alrededor de la isla, enseñando a nuestra, a nuestros residentes sobre hacer pruebas de calidad de agua. Y entonces, cuéntanos, Sarai, ¿qué tipos de pruebas te enseñaron a hacer en este adiestramiento? Y acabamos de tener esta conversación con Jessy Marie, ¿qué cosas, qué cosas resonaron contigo, qué cosas te recordaron eso que aprendiste? Pues mira, precisamente, se nos explicó que las pruebas se realizan en aguas naturales, como ríos, quebradas, lagunas y playas. Como ella mencionaba, las escorrentillas, el agua que va cruda a las alcantarillas, que después desemboca en quebradas y en diferentes cuerpos de agua, pues se le realizan diferentes tipos de pruebas. Son unas pruebas que, pues como ciudadanos, podemos realizar para obtener este resultado y este descriptivo, para tener una idea de qué está pasando, porque obviamente hay unas agencias que son las encargadas de realizar ese monitoreo, pero me resuena mucho porque estuve también leyendo la tesis, y pues las pruebas que ella estuvieron realizando, que ella realizó para su tesis, pues precisamente son las pruebas que nosotros como ciudadanos podemos realizar en diferentes cuerpos de agua, como por ejemplo la prueba de pH, se busca la temperatura del agua, se busca el fosfato, el nitrato, y esta clase de cosas que nos van dando luz y arrojándonos luz a nosotros como ciudadanos de cómo está la calidad del agua en ese lugar donde nos encontramos. Allí se habló de la parte de seguridad, que es bien importante, pues explicó cómo nosotros como ciudadanos podemos ayudar a crear conciencia de cómo nosotros trabajamos en nuestra casa, porque todo tiene unas consecuencias. Uno limpia con la manguera y el agua baja por la acera, y entonces va a terminar siempre en el mar. Y entonces, pues esas diferentes pruebas que se realizan, que son las pruebas que ella realizó en su carácter graduado, pues más o menos a una menor escala las podemos realizar nosotros como ciudadanos también. Sí, sí. Y, ¿verdad? Estamos muy agradecidas de tener a alguien como Jessy Marie, ¿verdad? Que va a ese nivel de hacer su grado de maestría. Y nosotros con la ciencia de la escuela podemos, incluso del adiestramiento, ¿verdad? Podemos hacer pruebas también. Hago este comentario, ¿verdad? Para remover mitos, porque tendemos a tener muchos mitos alrededor de la ciencia. Tú podrás hacer eso. Tú podrás tener una contribución. Claro que sí, ¿verdad? Es todo cuestión de seguir las instrucciones y, ¿verdad? Y, ¿verdad? De tener ese cuidado. Y, entonces, ese adiestramiento que tomaste se hizo en la ocasión del Día Mundial de Monitoreo de Calidad de Agua, que se celebró hoy y se celebra todos los años en el mes de julio. Y, entonces, yo creo que nos has hablado un poquito en tus comentarios por qué es importante monitorear la calidad de agua. ¿Qué te resaltó, incluso puedes comentar, ¿verdad? De lo que hablamos también con Jessy Marie, de las razones para monitorear esta calidad de agua. Pues, mira, a veces nosotros no estamos conscientes de qué consecuencias tiene lo que nosotros hacemos. Y esto es una diferente forma de darse cuenta. Estuve mirando, a mí me encanta ver mapas diferentes y diagramas. Estuve mirando el cantarillado, dónde desbloquea, que ella presentó en la tesis. Y, pues, me resuena mucho y me hace mucha lógica porque uno piensa en los aguas que uno tiene cercanos. Y, cómo uno puede afectar ese cuerpo de agua. A ver, darse cuenta un carro que tenga una pérdida de aceite. Antes la gente podía echar el aceite por las alcantarillas. Todo este tipo de cosas que son, pues, costumbres y cosas que estaba la gente acostumbrada a hacer todo el tiempo. Esto es una de las cosas que hace que uno piense, mira, no voy a hacer esta actividad o no voy a usar este químico porque esta agua no la van a tratar luego. Y, aunque el agua vaya a ser tratada más tarde, uno se da cuenta del efecto tan grande que un poquito, una cantidad mínima puede tener en un cuerpo de agua. Y, pues, entiendo que es importante que todo el mundo esté consciente sobre esto y que las personas puedan saber que pueden tener acceso y pueden ver y pueden hacerlo ellos también. Y que está accesible porque hay unas organizaciones que se encargan de proveer para que las personas tengamos acceso. Nosotros que, por ejemplo, como dices, con la ciencia de la escuela, ¿verdad? Prácticamente, con la ciencia de la universidad y química, este poquito, uno puede entender cómo es que se dan los procesos en cuanto a este recurso que es tan importante. Y quiero decir también, verdad, que quien no se acuerda mucho de la ciencia de la escuela, estamos en el mismo bote, que fue suficiente, ¿no? Con el adiestramiento también, fue suficiente para entender. Quisiera mencionar sobre las decisiones que hablamos hace un momentito cuando hablamos de medir la temperatura del agua. A nivel mundial, la temperatura del agua ha estado siendo un asunto muy discutido. Ahora, en el 2023, se ha encontrado que la temperatura del agua mundialmente ha subido muchísimo con las consecuencias que eso pudiera traer. Nosotras y nosotros en el Caribe sabemos lo que pudiera pasar, ¿verdad? De que huracanes se vuelven más fuertes con un agua que está más caliente, por ejemplo. Y fíjate, cuando hablamos también de nitratos y fosfatos, Sarai, que tú mencionaste, me pregunto y mencionamos también hace un ratito los fertilizantes que se consideran contaminantes. Me pregunto qué relación pudiera haber con el aumento en el sargazo en el agua y todos estos productos, ¿verdad? Pero eso, pues, lo pongo, lo levanto como pregunta. No voy a decir que sé la respuesta ahora mismo. Pues, bueno, muchísimas gracias, Sarai, por compartir tu punto de vista. Y entonces me pregunto, audiencia, ¿tienen preguntas para Jessy, Marie y Sarai? Déjennos saber en el chat. Tienen preguntas para nuestras panelistas hoy. Si quieren, déjenme saber con un sí rapidito o déjenme saber con un no, si no tienen preguntas. Mientras ustedes contestan, les quiero nuevamente dar las gracias por estar en este programa. Nos complace traerles esta información. Esta información es bien local, ¿verdad? Para nuestra parte de la isla, para nuestra región. Y es importante que nos mantengamos informadas, informados de lo que está pasando. Así que muchísimas gracias por conectar con nosotras en esta noche. Bueno, hasta ahora no estoy recibiendo preguntas. Así que, Sarai, te voy a remover de pantalla. Por favor, quédate tras bastidores. Ah, ok. Parece que Steve tiene una pregunta para Jessy, Marie. Y entonces... Quiero resaltar y darle crédito a Fundación Surf Rider de Rincón con Steve Tamar y Jim Crowdy, quienes por muchos años han estado llevando a cabo pruebas de calidad de agua en las playas de Rincón. Que ha sido de mucho valor y muy buena información para surfers, para personas que utilizan la playa. Asegurar su salud, ¿verdad? Como nos comentaba Jessy, Marie, hace un rato, la mala calidad de agua puede tener un impacto en la salud de todos nosotras y nosotros que las utilicemos. Así que, pues, definitivamente, ¿verdad? Quiero resaltar y darles crédito por el trabajo que han estado haciendo. Nuestra área oeste les agradece. Ajá, Steve pregunta que ¿dónde fue que encontraste las muestras con altos niveles de cloro? Pues ya fueron en todas las estaciones y más. Déjame... Sí, sí, te escuchamos mejor cuando te acercas. Sí, pero la estación 1, ¿verdad? La estación del Cañoma y la estación también 5 del Pabellón, ahí todas, ¿verdad? Todas llegaron. Porque esto incumplió. Toda la estación que queda cerca de la Mora, la estación número 6, hubo una muestra, de las 23 muestras, que yo sabe que cumplió. Ah, ok. Así que fue... Vamos a ver, así, hacemos lo que... Pues, recopilando, ¿verdad? La información completa, pues, prácticamente en las 3 estaciones incumplieron las 3 muestras que se hicieron. Ah, ok. Así que Cañomaní, Pabellón y Cañogoquilla, esas 3 estaciones mostraron alto cloro. Eso es correcto. Nos dice, ¿verdad? La mala noticia es que el problema es consistente. Eso es así porque toda la... La respuesta es que se hicieron este día. Sí, sí. Gracias. Pues, súper. Si no tenemos otra pregunta, te voy a remover de pantalla, Jessy. Muchas gracias. Si no tenemos otra pregunta, nuevamente le doy las gracias a todas y a todos que estuvieron con nosotros esta noche y a quienes verán este programa en el futuro. Esperamos que esta información sea de su interés, que les ayude a entender mejor estas situaciones y que les anime a poner su granito de arena para contribuir a la mejoría en estos asuntos de calidad de agua. Así que ya sabes, el año que viene, muy probablemente se anunciará nuevamente de parte de la Organización de Estuario de San Juan para participar en adiestramientos y hacer monitoreo de calidad de agua en el mes de julio. Eso pudiera ser una oportunidad para que te envuelvas y que aprendas un poquito más y participes en comunidad de estos adiestramientos. Continuemos monitoreando. En nuestras casas también podemos hacer la diferencia utilizando alternativas que sean más amigables con el medio ambiente y alejándonos un poquito del uso de tanto químico que termina en nuestras aguas. Muchas gracias por participar en esta transmisión y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!